Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Peña Aranda, he sido estudiante del Instituto Natural English y he formado parte de su programa de aprendizaje de inglés, el cual pude terminarlo de manera muy rápida gracias al horario flexible que se me fue otorgado. En el proceso, el instituto me acompañó en mi formación y preparación para el examen ITEP Academics, el cual pude aprobar y me ha ido bastante para mi formación académica. Gracias.